¡No te lo voy a alentar! 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 Muy bien, señores. Estamos llegando al barrio de Tigre. Hoy juega Tigre Racing. Un país que se paraliza. Un barrio, una ciudad que dice ¡No sigo laburando! Solamente voy a la cancha. ¿Qué hacen? ¿Van a la cancha? Te dijeron que el hincha de Tigre por lluvia no va. No, ¿cómo no hay? Las mujeres y Tigre. ¿Cómo estás? ¿Van a la cancha? Obvio. Con mi hermana y mi mejor amiga. Ah, no es peligroso nada. Es peligroso, pero hay que ir. Es una pasión Tigre. O sea, no queda otra. Estamos pasando por el medio de la hinchada de Tigre. ¿Todo bien ahí? ¡Acá! ¡Acá! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, no, ya empieza. No empieza nada a limpiar el auto. Hay que pasar por acá, eh. Le digo la verdad. Bueno, tenemos todo parado en este momento. ¿Todo bien ahí? Ahí va, ahí va. Uy, nos tiraron un humo. Unos olores extraños, señor. Ustedes que no están viendo en la casa. Dejo el auto acá. Tres personas están abriendo toda la gente y de repente se abre el camino. Bueno, llegó el momento de bajar a encontrarnos en el bar donde se junta la barra de Tigre. Bueno, señores, ya estamos en territorio de Tigre, aislados de la cancha de Tigre. Un momento que la vimos fea, pero no pasa nada, está todo bien. El instante nada más, primero nos encontramos con la hinchada. Estamos aislados, eh. ¡Ey! ¿Vos qué haces? Vos fuiste que nos presentó el lugar. Yo te presenté el lugar, vente. ¡Vale, dale! Ahí está. Ahí va, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Bueno, estamos entrando al lugar, al centro neurálgico de la barra de Tigre. Esta noche, tenemos que ganar. Vamos, los matadores. Yaenegro, presentate. Es más linda la barra. Tu función dentro de la barra. Controlar a todos los monos que están entusiasmados. Tuvimos que dejar de laburar para venir a vestir, así que... Venga la fe esta persona. Bueno, esta campaña de Tigre, que es histórica. Si gana hoy, se acerca mucho a la punta, ¿no? Sí. Prácticamente el día damos segundo, tercero, quedamos ahí. Después agarramos a los panchitos, esto, el so. Y después lo levantamos aquí más. A los posteritos, de último, que queremos ver. No hay nadie. Hoy, te digo, en el medio de esta barra, claro. ¡Vamos! 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 No te vas a tener nada, no me importa, vos lo encargaste. Escuchá, me están escuchando un poco. No entras más, flaco. ¿Vos no me vas a entrar? ¿Qué está? ¿Qué pasó? ¿Se armó Bardo? Pasamos un segundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí está el negro, lo perdimos un minuto y ahí... Al Quilombo. ¡No hay Quilombo que armás! ¡No hay Quilombo que armás! ¡Uh, bueno! ¿Qué viene a ganar el combustible? ¿Qué es lo que te piden? ¡No hay Quilombo! ¿Quieres que no hay que salir a la televisión, papá? ¡Se lo pido! ¡Se lo pido con los pibes, hijo! ¿Es un bollo o qué? ¿Quieres que me agarren la piñaca? ¡Buenotra más! Bueno, yo tengo cambios que no vas a descansar. ¡Buenotra más, flaco! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame qué pasó. Escúchame, no lo que... Tenemos los pibes de la fundación. Una masa de gente, todas juntas, están fumando. La matanza de otro lado, no lo querían hacer entrar. Ya lo arreglamos. Ya lo arreglamos. Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa. Ahí está, vamos, ahí está. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pase! ¡Pase, Iván! Tranquilo. 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 Contame qué pasó, porque te vimos ahí en el incidente, casi te boxeás. No pasa nada, trae el policía de otro lado, no le da gasto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ante Tigre, loco! Estamos entrando al medio de la hinchada de Tigre. ¡Mirá esto, mirá esto! Estamos llegando, ¿eh? ¡Vamos! Siempre quise estar acá, en un hueco de este arma, pero la verdad es que no ven nada. Lo que viene acá, lo que ves es lo que están de frente así, como este, mirá esto. Vamos a ver qué sienten, me están subiendo. ¡Cállate! 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 ¡Cállate por la mano! ¡Cállate! 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 Es increíble, pero la vida depende del costo de la persia, no de la boluda. ¿O está bien acá, no te toca, no le manuseas nada? No, nada, nada, nada. Son todos educados. Nosotros alentamos, ustedes pongan huevos, vamos todos unidos, vamos, no nos queremos, vamos, no nos queremos. ¡Cállate! ¡Cállate! Se ve bien de acá, mirá acá, se ve perfecto acá. Acá le gritás al arquero, boludo, mirá ahí. ¡Arquero! ¡Oragua! ¡Corro! ¡Purro! 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 Los saluda, los dos lados de la hinchada, el negro saludando. Andy, no sabés dónde te metí. Esta es la mejor hinchada, loco. ¿Qué haces vos por Tigre? ¿Todo? Me maté. Si alguien me dice, loco, Tigre sale campeón, te matá. La voz, loco. El momento con mi hija, Victoria. ¿Qué le dirías a tu hija antes de matarte? Le dejarías una carta explicándole que Tigre salió campeón. ¿Qué le dirías? Quería Victoria, yo por Tigre me quise matar, me mato. Un beso, papá, perdóname, perdóname, perdóname. Pero valió la pena, alegría. Sí, ¿qué no? Vale la pena, mamá. Le voy a preguntar a alguno de aquellos muchachos. El guante el matador, somos de primera para todos los boteros y todos los gallinas. Roca, te vamos a hacer como cinco, vas a ver. Ya lo vas a ver, mamá de acá, Victoria. ¿Qué son los de Boca? Son todos gatos, son los de Boca. No se van a aguantar a nadie, no se van a aguantar todas estas bandas. No se van a aguantar. Si te encontrás con uno de Boca, ¿qué le hacés? ¿Qué le decís? Uno de Boca acá en la cancha de Tigre. ¿Qué le hacés? Le rompemos la boca, porque son amargos, son locos. Aguante, aguante, aguante Tigre. Aguante Tigre. Aguante Tigre. Aguante Tigre. Está esperando Ábalo, viene para el paraguayo. Acá está Ábalo, que ya tuvo dos oportunidades otra vez Romagnoli. Lo busca Sala. Gol. 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 El momento más difícil, el gol de Racing, ¿no? Sí, el momento más difícil, el gol de Racing. La hinchada de Racing está full, pero bueno, esto recién arranca, estamos en primer tiempo. ¿Se caen o hay que gritar ahora? ¿Se lo empatamos o se lo damos vuelta? Dos uno arriba. Me están echando a mí ahora. Me está gritando toda la hinchada. ¡Hinchada de Tigre, ¿no? Fanática. Fanática. Me dijeron que hay un dato que tenés ahí, ¿no? Pero no lo podés decir acá. Pásame ahora, hacerme ver. Es terrible, es terrible. El doble distinción, lo voy a mostrar solamente a ustedes. Vení, vení, vení. Este es el celular de la chica que está ahí con la remera de Tigre. ¿Qué haces acá? Es mi barrio, es mi pueblo, pero yo nací allá. Te agradezco la confianza. Así es, por vosotros. Guardá esto, no se lo muestres a nadie. No. Guardálo con todo, ¿eh? Está bien, Andrés. Dominando a Eros. Acá es Eros, Rucullida está atrás. El toque viene para Rucullida, que mete el sueldo. ¡Adiós, bravo! 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 Bueno, afuera aparentemente el tema son los que no tienen entrada, están pegando, pero también tiran piedra, ¿no? Hay mucho bardo, aparentemente, hay mucha trompada. Tenemos una cámara afuera, o sea que lo están viendo. Vamos a ver si en un rato podemos llegar a salir. No, 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 no. No, no, no. ¿Me querés prestarme esta entonces para salir tranquilo? Dice que no hay problema, pero yo no sé si estamos para salir, ¿eh? Cierran la puerta. Oficial, ¿qué está pasando afuera? Quiere entrar la gente sin pagar entrada y no es así. dejamos el control policial, vamos a cerrar esta nota. Negro, escuchame una cosa. Escuchame. La gaseosa está fuerte, la gaseosa. Al principio era como, yo de boca, sí, soy de boca, tú estás bien con el negro. Nos dejaron solo, vos sos de boca. No, 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 te juro, soy de tigre. Nadie es perfecto. Uy, boludo, pará. Uy, boludo. Estás loca. Era un chiste, chau, boludo. Ahora chau, boludo. Te lo digo bien, no te lo digo mal. Me cagaron a malos. Mal. Pero todo bien, los de boca tenemos guantes. Vamos a dejar la cancha, pero está todo tranquilo ahora. No quedó nadie, mirá esto, infantería entera. Teníamos una sorpresa, siempre traíamos una chica, queríamos entregarle a una chica linchada. Gol de tigre. Gol de tigre. Gol de tigre. El Che Guevara, increíble. Dos a uno, increíble. Dos a uno, gol de tigre. Gracias, chico. Chau, chico. Nos vemos, nos vemos.